Vamos a hacer unos tacos de res y tacos de chorizo. Chorri taco. Cebolla de la que tú quieras, amarilla o café o blanca. Pero tiene que ser de dos tipos de cebollas. Morada le echas, luego le echas dos chiles serranos o jalapeño, el que tú quieras echarle. Le vas a exprimir dos limones y le vas a tratar de echar pulpa. Para que se siente la cebolla en el chilito y agarre la cebolla, el sabor del chile tiene que cultivarse más o menos una hora o dos. Si lo puedes dejar de una noche a otra se cultiva más la cebolla, sabe al chile. El juguito que tienes del limón agarra el sabor al chile porque se cultiva. Esto es lo que quiero decir con echarle pulpa. Esta es la pulpa de limón. O sea, le da más sabor cuando se sienta la cebolla. Tiene dos limones aquí. Lo mezclas y lo dejas que se siente en el limón. Y la cebolla se coza y se cultiva con el chile y el limón. Esta salsa sabe muy buena cuando la haces también con chile manzano o chile habanero. Sabe muy rica. Y le echas pepino cortado. Y en México la sirven en las taquerías. Todas las taquerías siempre tienen este tipo de chile donde tienen el pepino. Está cultivado en un montón de limón con la cebolla adentro. Ya nomás le agregamos la sal y la dejamos que se siente. Pero como tiene limón, la sal se desaparece como si no tuviera. Los tacos choricedos se van a servir salsa verde, este cilantro cultivado. Tuvimos que comprar el seco, se tiene que echar en agua porque no hay fresco en ninguna tienda donde yo vivo. Salsa roja, salsa de aceite que es la salsa macha. Todavía quedaron los palitos de ensalada. Cultivada la salsa de cebolla. Ahí está la carne y ahí está el chorizo.